Te marcharás, dejando atrás Todo lo que fuimos, lo que hicimos No puedo más, da que pensar Que derrumbes lo que juntos construimos No te das cuenta del desorden que dejas De lo que ve el espejo Cuando mi rostro refleja toda la tristeza Rompiste mi cabeza, me dejaste tirado Dañando todas las piezas No te das cuenta del desorden que dejas De lo que ve el espejo Cuando mi rostro refleja toda la tristeza Rompiste mi cabeza, me dejaste tirado Dañando todas las piezas La cagaste No sé qué hiciste, todo lo rompiste Antes de irte Una obra de arte que juntos hicimos No puedo creer que la destruimos Tratando encontrarnos, no nos conseguimos Buscando la aguja perdimos el hilo Ahora estoy en ruina Te dicen Pandora No te das cuenta del desorden que dejas No te das cuenta del desorden que dejas No te das cuenta del desorden que dejas De lo que ve el espejo Cuando mi rostro refleja toda la tristeza Rompiste mi cabeza, me dejaste tirado Dañando todas las piezas Rompiste mi cabeza, me dejaste tirado 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 Rompiste mi cabeza, me dejaste tirado